Décimo Expoferia Regional Agropecuaria Artesanal, Gastronómica, Turística y Comercial, en homenaje a Nuestra Virgen del Carmen, Alcaldesa Vitalicia del Distrito de Checacupe 2018. Del 13 al 17 de Julio, Juzgamiento de Toro Engordado, Cameridos Andinos y Ovinos. Concurso de Ordeño, Productos Lácteos, Artesanía, Gastronomía y Papa Nativa. Concurso de Guatia, Carrera de Cuyes y Canotaje. Día Viernes 13 de Julio, Pelea de Gallos a Navaja y La Gran Noche Ganadera. Domingo 15 de Julio, a partir de las 10 de la mañana, presencia el Vigésimo Festival Folclórico Juan Tomás Tuirutupa, Puigapampa 2018. Del 13 al 17 de Julio, participa de la festividad de la Virgen del Carmen y la Décimo Expoferia Regional Agropecuaria, Artesanal, Gastronómica, Turística y Comercial, en homenaje a Nuestra Virgen del Carmen 2018. Te invita la Comisión Organizadora y el Distrito de Checacupe.